En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 8 de noviembre de 2023. Hoy todos los medios de comunicación, prácticamente sin excepción, se refieren a las manifestaciones que ocurrieron ayer, principalmente en Ferraz, aunque bueno, también en Gran Vía y en Neptuno, como manifestaciones de ultraderecha y de extremistas. Es nada más lejos de la realidad. De hecho, cualquiera que fuese ayer a Ferraz, y esto es algo que, repito, el que haya estado lo puede comprobar fácilmente, ya antes de llegar, antes de llegar, ya se decía, aquí hay unos cuantos cuya pinta pues es la que es. Que son los típicos, que en realidad en la amnistía les da igual, les importa tres narices, lo que quieren es ir a liarla. Que por cierto, también deberíamos preguntarnos si esto la policía lo sabe o no. Porque la respuesta es que sí. A ver, si ahora todos somos tontos. Cualquiera sabe que la policía tenía conocimiento de que este tipo de gente iba a esa manifestación. Principalmente en Ferraz, que es donde se, posteriormente, produjeron los disturbios. Y es estos perfiles que muchos, no lo niego seguramente, algunos serán de extrema derecha, pero hay otros que de saqueban. Porque se vieron imágenes muy extrañas. Gente solitaria, con bengala, la apagaba y se iba. O hacía el saludo fascista y se marchaba. Que por cierto, los que estábamos ahí, la inmensa mayoría, era gente normal. Como en todas las manifestaciones, pues siempre hay trastornados, hay héroes, hay todo este tipo de personajes que se presentan ahí para su minuto de gloria. Como la turbia violenta que estaba en primera fila, al lado de esa iglesia que hay en la calle Ferraz, 74, la parroquia. Es que se veía. Era muy evidente. Al principio, todo transcurría con normalidad. Algunos afean que, es que, dijeron algún insulto a Pedro Sánchez. Y yo no sé, pues sí, bueno, ¿y qué? Es una manifestación. Porque para que la derecha se movilice, para que la derecha se movilice en España, tiene que pasar algo muy gordo. Y son muchos años tragando y la gente, como es lógico y normal, está caliente. Muy caliente. Y algunos insultan a Sánchez. Y parece ser que esto no gusta. No sé, ¿qué quieren que hagan en una manifestación? Que se pongan a recitar los artículos de la Constitución. Porque este tipo de manifestaciones que algunos plantean en su cabeza, a mí la verdad es que me sorprenden. Pero, como digo, todo transcurría con normalidad. Ya se sabía que en primera fila estaban los que estaban. La policía lo sabía. Y había que preguntarse, porque muchos de ellos, los agitadores de siempre, hay una pregunta que generalmente no se hace. ¿Y esta gente de qué vive? ¿Cuántos están en la nómina del CNI? ¿Cuántos están en la nómina del Ministerio de Interior? ¿Cuántos están en la nómina del Ministerio de Interior? ¿Cuántos son infiltrados? Esto muchas veces no nos lo preguntamos. Porque es evidente. Cuando una persona dice, bueno, ¿y este de qué vive? Habría que saber cuántos de los que estaban ahí ayer están pagados por el Ministerio de Interior. Y luego sí, claro. Se lió. Se lió y además, es que fue muy evidente. Al principio, la gente normal estaba cerca de esa primera fila. Poco a poco fue retrocediendo y poco a poco fueron avanzando los que iban a lo que iban. Y de ahí ya se está sacando un relato de que todos los que se manifiestan contra la amnistía en Ferraz son ultraderecha, extremistas, nazis, franquistas, todos los apelativos que ustedes quieran pensar e imaginar. Incluso se ha llegado al punto de compararlos con los CDR. Es decir, no, es que lo que está pasando en Madrid es lo mismo que pasaba en Cataluña en el año 2019. Pero como tenéis tan poca vergüenza. No es verdad. Es mentira. La mayoría era gente normal. Ahora que estos indeseables consiguen que las protestas queden eclipsadas y los titulares vayan por esa línea, pues sí, ya lo sabemos. Si sabemos los medios de comunicación que tenemos en España, sabemos que están esperando cualquier cosa para así deslegitimar un movimiento. Y es un movimiento contra la amnistía. Pero la realidad es que el 99% de los que acudieron, gente normal. Y el que estuviese ayer lo puede comprobar. Es decir, sí, es que es así. Gente joven, gente mayor. De hecho, la metáfora de las manifestaciones, la metáfora de lo ocurrido a Irene Ferraz, es esa anciana que recrimina a esos ultras cuando ya quieren buscar jaleo. Pues poco a poco, como digo, fueron tomando la primera línea. Se veía venir. Y pues ya empezaron a aparecer las bengalas, los petardos, lanzamientos de botellas a la policía. Eso ocurrió. Y a la gente normal, pues empezó a retirar, claro. Porque no tenía ningún sentido estar ahí. Porque ya se había conseguido desvirtuar lo que era una protesta. Y era simplemente ya buscar la pelea con la policía. Que, por cierto, ahora algunos quieren tapar lo que pasó el lunes. El lunes fue completamente desproporcionado y desmedido. Y ayer también se vio alguna que otra imagen. Porque si ustedes han visto vídeos de esas cargas policiales... Oye, yo no he visto ningún vídeo dándole a los ultras. Sí que ves vídeos en los que te encuentras a una chica con una bandera de España y siete policías dándole porrazos. Que de saber. Que yo comprendo que a lo mejor te ha insultado, te ha empujado... O vete tú a saber. Darle siete porrazos, siete policías contra una chica. De verdad. El problema es que esto lo que va a conseguir es que mucha gente... Pues ya diga, bueno, ya paso. No me movilizo. Porque claro, no quiero estar cerca de esta gente. Es que es lógico. Y es que ayer pasó eso. Poco a poco la gente normal se iba, porque aquí ya no estoy a gusto. Unos tíos con bengalas lanzando botellas a la policía, trifulcas... Esa señora plantando cara y representando lo que era la inmensa mayoría de la manifestación, pero la primera línea tomada por esta gente desde el primer momento. Pero poco a poco fueron apareciendo más. De hecho, dentro de la propia manifestación, hubo momentos en los que se hicieron saludos fascistas y la gente lo recriminaba. Del mismo modo que en esos lanzamientos también la gente lo recriminaba. Y agucheaba. Y cuando se encendían las bengalas. Algunos piensan que esto es una tontería. Porque claro, aquí entramos en el debate de no el uso de la violencia o no. Y este es un debate mucho más profundo del que puede parecer. Porque claro, ahora la amnistía no está aprobada. Estamos protestando por el proyecto, el plan de aprobarla. Pero cuando decimos que la violencia no se tiene que utilizar, en estos momentos vale. Pero les hago una pregunta. Es que esto recuerdo que escandalizó mucho un periodista del mundo cuando me entrevistó. Imagínense que ustedes, el pueblo venezolano, mañana toma las calles y acaba asaltando la residencia presidencial y acaba con Maduro. ¿Les parecería bien o mal? A mí bien. ¿Sería a través del uso de la violencia? Sí, claro. Pero ¿cómo te puedes liberar de un tirano si no es a través del uso de la violencia? Porque lo que se trata aquí, que es que yo entiendo que cada uno va a manifestarse por lo que considera. Algunos dicen, no, yo voy por la democracia. No, yo voy por la constitución. Yo no voy por una de las dos cosas. Y es por España. Por España para que no caiga en manos de un tirano que a través de la democracia ha llegado donde está. Pero imaginemos que la amnistía se aprueba. Es más, imaginemos que el siguiente paso, que desconocemos por completo, porque si esto se aprueba, entramos en un terreno desconocido, en el que la ley es Pedro Sánchez, todo es él, ¿qué nos queda? Si mañana dice, concedo un referéndum de independencia en Cataluña. Los ciudadanos tampoco podrían recurrir a la violencia. Es que esto es un debate mucho más profundo. ¿Ayer estaba justificada? Desde luego que no. Desde luego que no. Ahora, ¿qué se sabía que iba a pasar? Pues es evidente. Y el problema está en eso. Que al final, unos pocos deslegitiman todo movimiento. Pero eso no debe hacer que los ciudadanos dejen de manifestarse. Porque está muy bien la batalla judicial, está fenomenal, pero la realidad es que los ciudadanos tienen que conseguir que esas manifestaciones tan masivas que hubo en toda España, de hecho hoy los medios de comunicación no recogen las manifestaciones que también se están dando en el resto de España. Porque ya han cogido Ferraz, ya está. Míralos, son ultra, son radicales, son nazis. El que vaya ahí es un nazi. Y es un peligroso CDR en potencia. Contenedores quemados, publicaba el país. Y si yo, la verdad, me metí en la noticia y digo, a ver, porque esto no lo vi. Una papelera quemada. Que sí, que muy mal, porque mala papelera. Pero vale, o sea, estos son los CDR. Estás comparando lo que pasó ayer con el 2019. Es alucinante, porque de forma unánime, todos los medios de comunicación han comprado ese relato. Y es un gran error, porque si se dan cuenta, el lunes, el lunes, la noticia no era esa. ¿Y cómo publicaban los medios de comunicación? Las protestas contra el ministerio de Pedro Sánchez se extienden por toda España. Hoy no. Hoy ya tienen la excusa perfecta para como esto está ligado con Vox y no sé qué, pues entonces nada, ya no vale. Y al final es lógico que mucha gente diga, pues yo ya no voy. Primero porque no te sientes cómodo en ese ambiente. Y segundo, porque evidentemente no quieres estar relacionado con este tipo de personas. y ya buscarán otra manifestación. Este domingo hay convocadas, pero son convocadas por el Partido Popular. Entonces yo comprendo que esto es muy difícil. Entiendo que es complicado decir, oye, ¿y cómo hacemos para que esta gente no venga? Porque también algunos dicen, no, es que los propios manifestantes los tienen que echar. Bueno, vaya usted a decirle a un grupo, que claro, siempre actúan en grupo, que se vayan. Pues evidentemente no es tan sencillo. Pero la realidad es que todos los medios de comunicación que están diciendo que los que acudieron ayer a Ferraz o los que van a acudir hoy, o los que van a continuar con esas protestas en las sedes del Partido Socialista, son todos unos ultras, mienten y lo saben. Y yo entiendo que esto es la batalla del relato. Y entiendo que también es una manera que tiene Pedro Sánchez para, de cara a su electorado, vender que, miren, si es que es la amnistía o esta gente. Pero es mentira. Es un porcentaje irrisorio. ¿Que no deberían estar? Claro que no. Pero la realidad es que la inmensa mayoría no eran ellos. Y luego a algunos les parecerá hasta bien. Dirán, no, no, sí, sí, porque esto de hacer manifestaciones no sirve para nada, hay que actuar así. Yo realmente, si lo que estamos protestando, que esto es algo que tenemos que, no sé si todavía no se los he enterado, lo que estamos protestando es de un tipo que se va a saltar la ley. Que algo que era inconstitucional, él lo va a aprobar, que es la amnistía, gracias a Conde Pumpido. Entonces tú vas a actuar fuera de la ley. Luego ya hablaremos, si realmente esto va a más porque entraremos en un terreno en el que desde luego ya no podremos decir que es la España que conocíamos. Porque lo que está pasando es muy grave. Y a grandes males, muchas veces grandes remedios. No, la violencia nunca está justificada. Bueno, bueno, bueno. Pues pongo el ejemplo de Maduro, pues pongo cualquier otro ejemplo. Si el pueblo chino mañana se subleva contra Xi Jinping, ¿nos parece bien o mal? A mí bien. ¿Cómo lo van a hacer si no es a través de la violencia? Desde luego, ayer no era el día. Y sobre todo, también el problema que tiene es que al final esto lo que consigue es que mucha gente prefiere quedarse en casa y ese movimiento que hubo en 2017 continuo de protestas continuo de protestas pues ya seguramente se vaya apagando. O se quede monopolizado por los que no deben monopolizarlo. Los que en realidad en la amnistía, España, todo eso lo estáis sin cuidado. Quieren ser su minutito de gloria y ser protagonistas diez minutos. Y ya está. Y qué divertido. Pero es que no es divertido. Lo que está pasando no es divertido. Y a ver si estos medios de comunicación están todo el día muchas veces con razón diciendo no es que fíjate lo que hace Sánchez es intolerable. Si de verdad ustedes se creen que van a parar a Sánchez con manifestaciones los domingos a las doce pues lo llevan claro. Lo llevan claro. Porque no va a ser así. Por eso digo que este debate ya ojalá que no ojalá que esto no salga y no lo tengamos que tener pero esto habrá también que planteárselo. Porque a mí personalmente me da exactamente igual que esto sea el resultado de las urnas. Que el demócrata se conforma y de ahí que todo lo que son las urnas ya pues que me da igual porque independientemente el cómo lo que importa es el qué. Cómo ha llegado ya lo sabemos. Qué es lo que hace es otra cosa. Y en España la situación es gravísima. Y ahora intentar como el PP se pone de perfil no, nosotros la manifestación nosotros no quemamos las calles. Pero vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Que los que estábamos ayer y fuimos a quemar las calles? Porque es que es mentira. Es falso. Y los valientes los que se creen que con esto van a conseguir también por ayer crear un poco de disturbios en Ferraz y montar el show parar esto pues están súper equivocados al revés. Sánchez pagaría porque estas imágenes se repetísen todos los días. O sea que hay veces que más va a luchar la cabeza y menos las partes nobles. Comenzamos. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal Javi? Hola Jano, bien, la verdad que contento por lo que vi ayer en las primeras horas de la manifestación y luego decepcionado por lo que pasó al final que como comentábamos ayer pues es muy contraproducente para los que nos manifestamos de manera pacífica contra Sánchez y contra la ley de la amnistía. Veremos cómo evoluciona esto a ver porque esto lo que puede provocar es que se desmovilice la gente y diga pues yo ya no voy pero claro si te quedas con manifestaciones los domingos a las 12 pues tampoco vas a solucionar una gran cosa. Hay una gran manifestación el 18 de noviembre en la Plaza de Cibeles. Sí, que esa es la que presumiblemente va a ser la más numerosa pero también parece que esto lo ha convocado directamente el PP las de este domingo a las 12 bueno quizás no estamos para hacer asco. Pero la del 18 no la del 18 no es del PP. Eso es justo. La de este domingo a las 12 sí en todas las localidades españolas pero bueno es lo que cuenta el editorial ayer las noticias eran las manifestaciones las protestas contra Sánchez se extienden por toda España ya nadie habla de las manifestaciones que también hubo ayer en muchísimas ciudades españolas. Sí, por supuesto. O sea que si han conseguido que el foco pues vaya a ellos pero bueno vamos a repasar lo que pasó ayer y vamos a contar lo que pasó de verdad. Todo lo que pasó ayer y es que este martes pues bueno se volvieron a realizar esas manifestaciones quinta noche de protestas en la sede central del Partido Socialista aquí en Madrid en la calle Ferraz de hecho fue la más multitudinaria ya que según la delegación del gobierno en torno a 7.000 que a mí sinceramente me parecen pocos ya que estuve allí y 7.000 por toda la muchedumbre que vi pues me parece bastante poco pero bueno son los datos oficiales. Hay que recordar que los daños de la calle Ferraz pues las primeras horas de esas manifestaciones de estas protestas todo con total normalidad gritos de Noa Sánchez Noa Anistía y otras consignas de esos ciudadanos que se desplazaron a la sede del Partido Socialista de hecho Héctor vamos a ver cómo se vivió esos primeros minutos esas primeras horas de la protesta de este martes en la calle Ferraz aquí en Madrid en la capital de España. Por lo que hemos estado ni humo ninguna bengala gente normal gente normal un ultra tranquilidad en primera fila ya estaban acuérdate que ya en primera fila ya decíamos ya tienen mala pinta ocho y media nueve sí nosotros de hecho intentamos acceder a a la esquina que es donde está la iglesia y ahí ya no se podía pero bueno las imágenes hablan por sí solas tranquilidad y de hecho yo creo que lo curioso Héctor vamos a verlo también es que cuando se producía algún cántico ultra esta imagen es muy curiosa que se ha vuelto viral en redes sociales dos dos ancianas acudiendo a la manifestación que son un ejemplo sinceramente para todos y para muchos jóvenes que se quedan en sus casas ante lo que está sucediendo a la misma en España de ahora sí porque la gente mayor ancianas les quedará ya muy poquito pero eso es amor por su país cuando a fin de cuentas tampoco lo puedes explicar racionalmente o sí sí que se podría racionalizar el amor que uno puede sentir por la patria por la bandera por el himno la emoción que uno cuando escucha el himno de España siente pues al final esto son cosas como estas señoras que dicen oye mil amnistia para lo que les queda que es muy poco pero aún así da igual si es que esto se trata de actuar bien sin importar la edad y retomando lo que estaba comentando y es que cuando se oía algún cántico ultra o se veía algún símbolo ultra todos los que estábamos allí abucheábamos y sirvábamos esos momentos de hecho hay un vídeo muy significativo que ejemplifica estos momentos vamos a verlo también todo el mundo gritando a los tres gilipollas que se han subido al estanco y sacan la bandera con el agilucho unos gilipollas no llegan a más este momento fue la chiquilla Isabel Peralta la que se hizo famosa por el tema es el discurso de los judíos efectivamente que se subió ahí a un estanco que hay cerca de Ferraz hizo el saludo nazi fascista pero bueno hay que recordar que pasadas las horas como comentaba también Jano en el editorial y cuando también importante los manifestantes comenzamos ya a irnos de esa sede de Ferraz de los aledaños pues empezaron a llegar personas con la cara tapada y también con esos símbolos ultras y empezaron a aglutinar pues todas las calles y a partir de ese momento es cuando realmente comienzan los enfrentamientos entre ultras y policía nacional que tuvo que utilizar al igual que la jornada anterior pues pelotas de goma botes de humo y también esos gases lacrimógenos para dispersar a los violentos dejando estas imágenes que sin duda pues son una vergüenza bengalas lanzamiento de objetos y la policía por un momento incluso se podía ver que estaba prácticamente acorralada es que se veía nosotros nos fuimos cuando se estaba poniendo el asunto no llegamos a estar hasta esa hora pero ya se estaba poniendo el asunto hostil ya empezaba a haber movimiento en esas primeras filas y era algo que es que era evidente que iba a pasar pero bueno yo insisto cuántos de esos están en nómina en el CNI cuántos de esos la policía sabe perfectamente pero la policía no es tonta y cualquiera que conozca gente de la policía sabe perfectamente que solamente por la estética de los personajes quiénes son si lo saben perfectamente entonces claro al final es esto a quien interesa pues a Sánchez que luego como veremos ha ido a montar el número a Ferraz si de hecho los datos hablan por sí solos 7 detenidos y 30 agentes de la policía heridos además de obviamente mobiliario urbano destrozado que yo llegando a la moto que estaba cerca de Ferraz me encontré incluso barricadas con fuego ahí en medio de la calle o sea bastante la cura pero bueno mientras tanto tenemos que seguir hablando del pacto entre Sánchez y Pusdemont que parece que no llega esta semana sin duda todas las fuentes apuntan a que no se va a llegar a ese pacto entre el PSOE y Junts entonces la investidura pues a priori va a tener que esperar para la siguiente aunque sí que es verdad que las partes pues parece que sí van a llegar a ese acuerdo hay que recordar antes de la fecha límite antes de ese 27 de noviembre donde si no hay investidura pues estaría obligado a convocar elecciones según la constitución y lo que decía Jano ¿qué dice Sánchez al respecto con respecto a todo esto? Bueno primero el tuit que ponía ayer fíjense cuando se estaban produciendo los altercados en la calle Ferraz leo textualmente no esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo parece que es un nuevo término que ya ha incorporado el PSOE en su vocabulario casas del pueblo socialistas su silencio le retrata haciendo alusión al Partido Popular y también a Vox el avance social y la convivencia merecen la pena no quebrarán al Partido Socialista al PSOE si quieres comentar el tuit no, la de vergüenza propia de Sánchez esto lo dice el tipo que está pactando quien está pactando a estas alturas ya vamos todo lo que diga pero no yo reconozco que tiene una jeta que cada día se supera pues sí, sí se supera efectivamente el numerito en Ferraz ha sido maravilloso porque este miércoles se acercaba justamente a la sede de Ferraz para mostrar su apoyo a la militancia a los socialistas que trabajan allí y para reafirmar decía Sánchez el actual el actual proyecto político del PSOE le escuchamos que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos tan frustrantes y tan indignantes pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante de que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido que es la libertad la democracia los derechos la convivencia en definitiva todo lo que bueno pues los más de 140 años de historia de nuestro partido lo definen con el tono habitual de Corderito de Goyado me recuerda a un capítulo de The Office es que lo que está pasando en España desde hace mucho tiempo es propio de Berlanga es alucinante pero sí claro hay que hacerse la víctima no sé si te acuerdas la entrevista que hizo con Pablo Motos en el hormiguero que también iba de víctima iba ahí ay no fíjate lo que me dice lo que me insultan o sea claro cuando es que estamos hablando de una persona que no está bien de la cabeza y esto es un recurso que es muy habitual de los trastornados mentales hacerse las víctimas y Sánchez pues claro se hace la víctima y ahora no nosotros defendemos la libertad ahora si te das cuenta mira para abajo cuando van a decir la libertad la democracia y tal mira para abajo porque ya es tan vergonzoso que ni él mismo lo puede sostener es que fíjate porque justamente cuando hablaba de convivencia quien tuiteaba más o menos a la par pues Carles Puigdemont que directamente se mofaba del rey vamos a ver el tuit y os lo leo también después de lo que estaba ocurriendo en Madrid decía Puigdemont a qué hora sale el rey a hacer el mensaje ordenando ir a por ellos y se preguntaba finalizando este tuit o es que el rey está con ellos convivencia de Sánchez Puigdemont poniendo este tuit mientras se están produciendo las reuniones en Bruselas para intentar llegar a ese pacto de investidura entre ambas partes la verdad que Berlanga yo creo que se quedaría corto bueno el rey oye que no lo mente mucho porque no vaya a ser que en algún momento como capitán general de los ejércitos tengamos que recurrir a él o sea que Puigdemont que no vaya tan de valiente que aquí que no se olvide que sí Sánchez muy bien pero claro nosotros pensamos que esto es el fin no no esto es el principio o sea esto de la amnistía va a ser el principio de algo muchísimo peor bueno ahora con los tertulianos en ese debate sí que me interesa el uso de la violencia porque ha hablado también Feijó ¿no? y hemos tenido reacciones por parte efectivamente porque el PSOE ayer como veíamos en el tuit de Sánchez criticaba al Partido Popular por su silencio decían cómplice con los violentos pues hoy hablaba el presidente el líder mejor dicho del Partido Popular Alberto Núñez Feijó que culpaba de nuevo a Sánchez de todo lo que estaba sucediendo y hoy sí se posicionaba de esta manera en contra de cualquier tipo de violencia tengo que decir que la violencia no tiene cabida en democracia la violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre no tiene cabida en democracia ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha y debe rechazarse siempre reitero la violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco y su impunidad tampoco le he dejado esa puya Alberto Núñez Feijó a Pedro Sánchez con respecto a la impunidad por obviamente esa ley de amnistia hay que reaplicar a CDR a Tsunami Democrático y al propio Busdemont por supuesto hay gente que está comparando lo de ayer en Madrid y dice esto ay Madrid mira el editorial de Alsina en Twitter era trending topic entonces he visto que era trending topic porque comparaba decía que lo de ayer en Madrid como Barcelona los CDR Alsina Alsina claro Alsina sabes que tiene que dar una de cal y una de arena para que sorprende la verdad sí sí no pues sí sí entonces ha hecho viral lo visto por eso y digo pero o sea de verdad estamos locos que si tú puedes condenar todo lo que pasó ayer pero hombre o sea con sentido común me refiero o sea evidente que lo que está pasando en Madrid lo que pasó ayer no tiene nada que ver con la locura que se vivió en Cataluña en 2019 pero sí sí bueno el relato supongo que otros también que han comprado para así decir no fíjate que malos son estos pero en fin aparte de Núñez Feijó hablaba también la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que dejaba un recado a los socialistas y se mostraba muy contundente lo van a ver con los ultras no voy ni a la vuelta de la esquina por eso lo condeno lo que no voy a hacer es mezclar como hacen ustedes torticeramente las manifestaciones que se están produciendo por toda España en manos de aquellos españoles que ya están cansados de ver cómo se les está robando la democracia ustedes los que pactan con los escraches con los de los escraches con los de la cale borroca con los de Albiol mira debajo del coche Eta matalos una muñeca en la que salgo yo descripándome que me da absolutamente igual guillotinas apalear policías pásalo mientras se incendiaban las sedes del Partido Popular y no digamos los CDR que este hace poco eran actos terroristas pero como ahora nos interesan los votos de Puigdemont la fiscalía que está al servicio del Partido Socialista ya son hombres de paz también así que si ustedes se piensan que van a intentar retorcer la opinión del pueblo español harto de lo que están haciendo de que el gobierno de Sánchez sea erigido como legislativo ejecutivo y judicial lo llevan muy claro porque la gente ya está muy cansada de lo que están haciendo ustedes Pues la verdad es que lo resumen a la perfección Isabel Díaz Ayuso Está mucho mejor que Feijó que Feijó es que Feijó no debería estar ahí Bueno, antes de ese corte es muy crítico con Sánchez de hecho culpa Sánchez de todo incluso de la violencia es decir que él es el que ha puesto todo esto sobre la mesa y que ha generado que haya esta crispación en la sociedad española Es que claro para que se movilice el electorado de derecha si lo queremos comprender así Es que claro tienes que estar tragando quina durante un montón de tiempo porque anda que no tenemos aguante Que llevábamos tragando Que te suban cuota, autónomos, impuestos te sablan por todos lados te someten a leyes disparatadas al final contemplas quién te está gobernando y no le das crédito y ahora encima esto es ahí y dices oye, ya está bien de verdad poco me parece poco me parece Y la ley de los violadores parece que se nos olvida Ya se nos olvidaron Sí, no se nos olvida pero es que el problema El problema es que claro esto no es que de repente no, no es que este va a lo que va y hay muchos que no lo quieren comprender y que creen que no que será del ministerio y no pasará nada no te has enterado No, no, no y esto es el principio del camino Referéndum Referéndum Luego, oye ¿por qué no somos una república? Hay que estar constituciones de franco como la estupidez que tuvieron en Chile Proceso constituyente y que voten y que voten y que voten y claro pues al final pero si Sánchez no olvidemos cómo él volvió a entrar dentro del PSOE a través de la militancia lo habían echado a patadas y dijo pues no aprovecho el pueblo Hombre, Sánchez tiene para una serie de Netflix La le hicieron una Es verdad Debo ser tan lamentable que ni la han publicado porque no te acuerdo es que hicieron una Es verdad Yo creo que no la tienen ninguna plataforma No, pero era para Netflix En su momento estaban haciendo que hay que ser hortera para prestarte eso pero bueno En un par de años quizás hacen una serie de Pedro Sánchez y el actor es afroamericano No lo sé pero la realidad Es que esa serie no salió en ningún lado pero sí se está grabado O sea, ¿cómo será para que no la saque Sánchez? O sea que ¿Tenemos algo más? Sí En Internacional pues noticia triste para concluir el repaso de las noticias y es que ya es oficial lo confirmaba esta mañana el Ministerio de Exteriores y es que el español que estaba secuestrado desaparecido después del ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre pues ya es oficial fue asesinado por el grupo terrorista Hamas y hay que recordar que su muerte bueno, esta es la foto del hombre del español que ha fallecido allí asesinado como estaba diciendo por Hamas y que esta muerte se suma a la primera española que fue recordamos Maya Villalobo que fue la primera española en fallecer tras ese ataque de Hamas en Israel así que nada nuestras condolencias a la familia y que descanse en paz ya tenemos más abandonado la tragedia todos esos reines que la verdad es que bueno sí que vamos conociendo algunos que han fallecido otros que no pero sí tenemos el tema de Israel por motivos evidentes por la actualidad manda y ahora mismo España la verdad que hay que analizar a España y no tenemos tanto tiempo en este programa si tuviéramos cuatro horas pues estaríamos encantados pero no todavía hay mucho también España nos daría para un programa de cuatro horas pero bueno vamos ya rápidamente a la tertulia vamos para allá arrancamos ya a la tertulia de hoy que tenemos fichaje estrella Hermenegildo Altozano ¿qué tal? ¿cómo estás? oye eso que digas que soy fichaje estrella me intimida para que veas es que estoy muy bien con un poco de calor en esta época del año porque las calefacciones ya sabes que las ponen a tu meter sí de hecho la hemos quitado porque hace mucho calor Gonzalo ¿cómo estás? encantado de volver aquí y un placer y un honor siempre y Javier Martín de Fresneda ¿qué tal? muy bien muy buenas noches Jano un placer disfrutar de este calor no lo digáis muy alto porque porque si no Greta el plan 2030 y tal pues nos volverá a la edad de hielo en noviembre hemos puesto el aire acondicionado justo lo que no deberíamos decir pero sí para que veas que hace mucho calor todos los focos y todo esto pero bueno hablando de calor lo que hay calor está caliente es la calle no sé si ayer estuviste Isain Ferraz Hermenegildo no yo no voy a ese tipo de movilizaciones no por nada sino yo respeto respeto a quienes no cambian de opinión es decir porque creo que tan legítimo si es legítimo cambiar de opinión más legítimo puede ser no cambiar de opinión y quien no cambia de opinión y manifiestas uno cambia de opinión y su enfado porque alguien cambia de opinión me parece perfectamente legítimo pero por una pura cuestión de estética personal pues no voy a este tipo de manifestaciones donde hay mucha gente y hablabas hablábamos en privado que había hecho mucho más ese auto que o bueno o que puede ser la vía judicial pero tú eres abogado y si esa vía judicial ¿tú confías en ella? pero yo realmente no confío mucho mira es decir esto todavía queda mucho partido y la ventaja que tenemos es que estamos dentro de una estructura para lo bueno y para lo malo que es la Unión Europea entonces la Unión Europea tiene ciertas reglas donde hay un tribunal que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene algo que decir y sobre todo hay una monitorización o un seguimiento de cuáles son los criterios de cumplimiento del respeto a determinados principios básicos como puede ser el de la división de poderes es decir la independencia judicial la seguridad jurídica es algo que se toma muy en serio de hecho recordaréis que en Polonia hubo un seguimiento muy cercano en el caso de Hungría con independencia de las percepciones o de los matices ideológicos pero en este caso indudablemente el hecho de que se haya abierto la imputación haya una imputación por delitos de terrorismo contra Puigdemont hace que sea mucho más difícil o menos digerible para mucha gente una amnistía por esos delitos de terrorismo Gonzalo ¿tú cómo viste lo que acabas de decir? Efectivamente las movilizaciones son necesarias sobre todo si son persistentes sólidas firmes si son capaces de hacer acto de presencia constante día a día para mostrar una ciudadanía indignada con lo que está pasando pero fíjate que lo que has señalado es fundamental tengo aquí anotado que en el 2019 Marlaska Marlaska dijo que iba a perseguir a los autores intelectuales e inductores de Tsunami Democrático y de las algaradas de los CDR entonces ahora resulta que hay un juez que está diciendo se imputa es decir se sospecha que el autor intelectual e inductor de esas algaradas de Tsunami Democrático y de los CDR es la señora Rovira del señor Pusdemont es decir se está cumpliendo con aquello que Marlaska de manera solemne se llenó al decirlo responderán ante la justicia los autores intelectuales e inductores de lo que está pasando esas medidas son fundamentales porque además nos demuestran hasta qué punto la amnistía se está moviendo en un ámbito de la impunidad es decir aquí nos está amnistiando a unas personas que van a decir pues sí nos pasamos tres pueblos tenéis razón pero volvamos al marco estatutario al marco autonómico no enfrente de unas personas contumaces contumaces que dicen esta amnistía no es sino el primer paso de un segundo procés porque me estás dando la razón bien entonces si por un lado una indignación ciudadana razonable al mismo tiempo hay la acción de un juez que dice ojo es que yo estoy tirando del hilo de lo que dijo Marlaska que es precisamente del gobierno y luego respecto de esas manifestaciones también hay que decir no es que yo estoy a favor de que la gente cambie de opinión y respecto también a quien no cambie de opinión es más que eso a mi entender resulta que es que el que ha cambiado de opinión en verano en la campaña electoral dijo no habrá amnistía no es del año pasado ni del anterior no es de verano y entonces a la vuelta de las elecciones dice no ahora cambio de opinión y ahora sí hay amnistía ostras pues si de verdad estás dispuesto a amnistiar y en estas condiciones con un Puigdemont que dice lo volveremos a hacer yo creo que lo justo lo justo sería convocar elecciones es decir que fuéramos a votar sabiendo de lo que eres capaz porque nos dijiste que eso no lo ibas a hacer y ahora vemos que lo vas a hacer incluso con un Puigdemont y con un Junts y con un separatismo que dice somos contumaces entonces claro la indignación es completamente legítima es que nos encontramos entre la tesitura de impunidad y la impunidad que genera la amnistía y una especie de autocracia no sé cómo llamarlo de Pedro Sánchez y enfrente está la soberanía nacional y la democracia entonces nos movemos a una encrucijada y es normal que la encrucijada necesite de firmeza y persistencia en la calle de una ciudadanía que dice hasta las narices nos tienes y al mismo tiempo un juez que dice oye si Marlaska dijo que el autor intelectual y el inductor de Tsunami Democrati tiene que responder ante la ley hay indicios de que la señora Rovira y el señor Puigdemont pudieran ser autores intelectuales e inductores de Tsunami Democrati coño Fresneda tú estuviste ayer enferrado estuve estuve no coincidimos no coincidimos es que había mucha gente Jano sí ya pero bueno coincidimos con casi todos estábamos juntos menos tú con Sergio con Javi estaba en primera fila yo estaba en primera fila y luego empecé a ver a gente con el pelo muy corto y dije pues me voy a ir sin embargo había muchísima más gente normal y esto es lo que hay que decir bueno yo creo que son vasos comunicantes es decir yo creo que ahora mismo se produce una situación tan grave que todo el mundo tiene que tener una función todo el mundo que opine como nosotros los jueces evidentemente tienen que denunciar los atropellos al Estado de Derecho y tienen una función importantísima y bienvenidos sean pero yo espero que el resto de los colectivos por llamarlo en lenguaje de la izquierda el resto de los colectivos también haga su función yo estoy esperando a los periodistas yo estoy esperando a los colegios profesionales yo estoy esperando a los partidos políticos con una cierta unidad de acción por cierto cada uno por su lado a los sindicatos no solamente porque les vayan a empeorar las condiciones laborales por una potencial transferencia de rodalies a la Generalitat sino por lo que es un atropello al conjunto del sistema de solidaridad nacional con lo cual vasos comunicantes ahí tenemos que estar todos y la función de la sociedad civil es estar en la calle haya gente rara en las manifestaciones o no la haya que cada uno cumpla con el deber que le sea propio siempre lo que pasó ayer al final lo que hace es que ese movimiento yo no sé cuándo la gente va a ir a Ferraz o si esas manifestaciones van a seguir estando porque claro tú dices oye yo no quiero haberme relacionado es que ni siquiera estás cómodo ya Jano pero vamos a ver yo te voy a poner un reduccionismo que te puede parecer una tontería pero si mañana bueno como si mañana en mayo cuando el Madrid gane las Champions yo voy a ir a Cibeles y yo sé que va a haber gente indeseable lo van a tirar claro a Doquines bueno perdona se ve que vais poco pero siempre pasa no hay disturbios cuando el Madrid la liga no hay disturbios como que no hombre perdona no es comparable como que no es comparable a ver el Mene Gil lo cuento yo creo que hay que ser por el mal ejemplo haces bien hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas que es lo que dice el mandato evangélico lo que no puede ser es tonto y cómplice o responder aquello del cuiprodes a quien beneficia todo esto es decir al final a quien estás beneficiando es a quien estás victimizando en el momento en el que tú tiras una bengala tiras un ya estás cargándote todo el peso de razón que pudieras tener con independencia de que seas cómplice cooperador necesario o simple acompañante yo estoy totalmente con Jano es decir yo veo a un tío rapado tirando con una capucha o embozado el rostro y lo primero que hago es salir de allí ¿por qué? porque no quiero que me asocien con nadie de esas características porque pierdo toda la razón porque si estoy cargado de razón y el derecho de manifestación es un derecho fundamental y el derecho a la libertad de expresión son derechos fundamentales y forman parte de los derechos fundamentales no solo porque lo diga la constitución sino porque están en la declaración de derechos humanos de 1948 si el ejercicio de mi derecho se transforma por culpa de unos cafres que pueden ser o agentes provocadores o infiltrados de lo que sea me da igual del grupo radical de fútbol pero es muy fácil ser agente provocador en España es que organizarte lo tienes en el caso de Urquinaona de la plaza Urquinaona es decir a ti te bastan 50 tíos bien organizados para montar un cirio considerable y cuál es la idea o la imagen que transmites que las protestas son ilegítimas porque son violentas con lo cual estás cayendo en una trampa y estás entrando en un juego que es un juego muy fácil de deshacer porque dices en el momento en el que hay tres cristales rotos dos adoquines lanzados ya has perdido desde el punto de vista de la opinión pública qué es lo que te interesa y desde el punto de vista del relato toda la razón pero yo o sea estando completamente de acuerdo contigo Hermenegildo en la exposición de motivos difiero en el resultado final porque siguiendo tu línea argumental y la que comparte Jano lo que le estáis diciendo a la gente normal es no vayáis a manifestaros no, no, no la gente normal se manifiesta y no se manifiesta o sea yo para empezar no le voy a decir a la gente que haga lo que quiera yo no digo a la gente vayan o no vayan yo no ni obligo a hacer ni a moce claro pero lo que me refiero es que lo que provocas es que la gente normal no quiera ir o sea yo no estoy diciendo que la gente no vaya lo que estoy diciendo es que esto es una provocación yo creo que lo que hay que asumir es que estas manifestaciones necesitan de una estrategia claro efectivamente hay que tenerlas en un sentido estratégico efectivamente a quien beneficia entre comillas liarla entonces tiene que tener un sentido estratégico totalmente si quieres desbordar al aparato mediático del gobierno si quieres mostrar a la opinión pública que tienes razón en tu indignación si quieres mostrar que esta indignación es legítima que se nos ha dicho una cosa y se ha hecho otra que estamos en una tesitura en la que parece que hay que elegir entre la impunidad de la amnistía y la autocracia de Pedro Sánchez o realmente la soberanía nacional y la democracia entonces si tú estás manifestándote de una manera cargada de razón si hay una dignidad herida en la manifestación tú tienes que diseñarlo estratégicamente para convencer a la opinión pública entonces lo que tiene que haber es una labor estratégica casi muy refinada es decir hay que ir a la calle de manera firme y persistente en todas las ciudades posibles un movimiento de indignación ciudadana porque se está vendiendo troceando la soberanía nacional y se está lesionando la propia legislación la idea de la impunidad que resulta sangrante no es tanto el troceo de la soberanía nacional es un problema de afectar las bases fundamentales del estado de derecho es decir tú lo que no puedes hacer es cometer un fraude de ley y utilizar un mecanismo que es el de la amnistía que está pensada para otra cosa como medio para alcanzar un objetivo inmediato ese es el problema el problema es decir lo de la soberanía tú oye si en un momento determinado tú pactas por lo que quieras porque es la manifestación libre es decir esto de la sagrada unidad de la patria vamos a dejarnos también de sacralizar cosas que no son sagradas en mi caso yo lo tengo sacralizado pero si nos vamos a la historia esto es un proceso que tiene 500 años y dentro de otros 500 vamos a ver eso es un debate interesante yendo al grano vosotros sois más jóvenes que yo bastante más jóvenes que yo y eso tiene una serie de ventajas pero también tiene una serie de inconvenientes Gonzalo ha puesto cara de incertidumbre si sacamos carnes de identidad pero no por goleada en España hubo una manifestación de 700.000 800.000 personas vosotros no os acordáis cuando se amenazó la libertad de enseñanza entonces las asociaciones de padres sacaron un millón de personas a la calle o sea la manifestación de un millón de personas en la castellana cubriendo la castellana fue lo que provocó que no saliera adelante esa ley que querían sacar adelante los primeros del partido socialista que ahora ya no son como eran o ahora nos parecen gente perfectamente homologada que dice cosas muy sensatas como es el caso de Felipe González o de Alfonso Guerra entonces lo de la estrategia y la organización hay muchísimos mecanismos organicemos claro que se organice la gente en una manifestación pero que sea una manifestación tú sacas dos millones de personas a la calle te aseguro que tienes mucho más porque el otro es puro victimismo es decir al final estoy acosado esto es el 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 escrache que estamos censurando en el caso del otro pero resulta que utilizamos rodea el congreso hacer escraches a la gente cuando sale por la calle por eso ha reclamado esa estrategia bueno claro pero es que la es que la estrategia del acoso y esto son opiniones personales y vuelvo a repetir que cada cual haga algo que quiera pero yo pienso obviamente como como me da la gana a mí me parece que replicar las estrategias del peronismo de izquierda con los escraches y de los acosos de rodea el congreso pues es ponerte al mismo nivel que los que hacían los escraches y rodear el congreso de todas maneras creo que no debemos tampoco sacar las cosas del tiesto porque creo que no se están produciendo los incidentes que se están describiendo aquí cuando se rodeaba el congreso querido Hermenegildo había sesión de los diputados ayer un iluminado decidió llevar a la gente al congreso con el congreso vacío eso tú que eres abogado sabes que tiene un matiz legal completamente diferente porque tiene el matiz de coaccionar una potencial votación que hay dentro si no hay diputados no hay coacción con lo cual diferente segunda cuestión son niveles bueno pero te quiero decir los que convocaron el rodea al congreso sabían perfectamente que el congreso estaba lleno y los que llevaron ayer a la gente al congreso o trataron de llevarlos sabían perfectamente que estaba vacío pero crees que el relato no no pero que eso hay que decir pero eso yo creo que es un matiz es un matiz importante y en segundo lugar las campañas de acoso yo hablábamos antes de la edad yo la primera que recuerdo es con la guerra de Irak ahí hubo un movimiento para rodear las sedes del Partido Popular en toda España pero no solamente las sedes del Partido Popular se acosaron cargos públicos del Partido Popular se reventaron actos públicos del Partido Popular recuerdo al alcalde de Madrid seguido por una turba en el metro inaugurando ¿y eso te parece bien? no pero entonces yo te repregunto ¿has visto algo de eso? porque Pedro Sánchez da mítines todos los días nadie le sigue no no eso no se ha visto claro hay una diferencia abismal entre eso estás haciendo comparaciones de grado es decir que es que y aparte que me parece muy bien que pienses lo que te dé la gana que sí hombre yo también yo manifiesto lo que me parece me parece que no lleva a ningún sitio me parece contraproducente y me parece que desde el punto de vista de estrategia política es desacertado hoy hay una realidad que es innegable y es con las manifestaciones que se habían convocado hasta el día de ayer los titulares eran las manifestaciones que se expanden por toda España y de hecho salían las otras protestas que ha habido en otras ciudades españolas que hoy no has visto ninguna porque toda la prensa independientemente de que yo esté de acuerdo contigo que han exagerado esto algunas hasta lo comparaban como si fueran los CDR y dicen esto es que Madrid está igual que Cataluña en 2019 pero es que te lo van a aclarar pero cómo vas a deshacer el relato el relato si lo importante es el relato por eso estás en contra de estas cosas para que sabemos cómo funciona pero yo estoy contigo en que es una exageración pero al final si lo que a ti te interesa es que este sea un movimiento parecido al de 2017 en el que uno iba a las manifestaciones oye te soy sincero y las manifestaciones han ido muy pocas fui a las de 2017 cuando ocurrió el golpe de Estado en Cataluña y me sentía cómodo yo ayer era un momento que me sentí incómodo que sí pero que sí estamos de acuerdo no ya pero entonces a lo que voy es que dices vale no es tan grave y estoy de acuerdo no es tan grave y se está exagerado por parte de los medios de comunicación que directamente mienten pero al final el resultado es el que es entonces habrá que hacer algo diferente porque si no una estrategia mucho más sólida y mucho mejor planteada esa es la clave donde si quieres de verdad desbordar al gobierno dices no hubo una manifestación de un millón de personas ¿tú crees que Sánchez un millón de personas de verdad va a decir ah esto no lo hago Sánchez no pero por supuesto pero vamos a ver pero es que tampoco va a dejar de hacerlo con 7.000 eso también es verdad esto es importante perdona es que si tú tienes una manifestación de un millón de personas las posibilidades de que tengas por un mero cálculo actuarial militantes del Partido Socialista que se están pensando dejar de ser militantes del Partido Socialista votantes del Partido Socialista que se están cuestionando votar al Partido Socialista conviertes aquello en una propuesta totalmente transversal como ocurrió con la manifestación que hubo en Cataluña cuando claro es que ahí estaban gente del Partido Socialista entonces si tú quieres atraer a tu causa a gente del Partido Socialista no tires piedras a la sede del Partido Socialista o sea yo en eso creo que Gonzalo ha dado la clave yo creo que este movimiento de la sociedad civil necesita coordinación necesita liderazgo y necesita gente que vaya guiando como pasó en las últimas manifestaciones por el momento no lo está viendo el 18 de noviembre hay convocada una manifestación veremos si consigue sacar ese millón de personas a la calle pero yo tenía dos cosas que deciros que han salido y no hemos tocado en primer lugar la cuestión de volver a votar Gonzalo yo creo que el 23 de julio los resultados son claros respecto a la amnistía y es que si cogemos los resultados del único partido que lo llevaba en su programa que eran los señores de Junts no llegan al 3% con lo cual no hace falta volverlo a votar ah no pero es que me dices que podríamos inferir que del programa de Esquerra Republicana de Bildu del BNG Dani de Fernando en nuestra memoria de todos estos partidos que siempre andan en lo mismo venga estaban en lo mismo bueno no llegan al 7% exacto con lo cual no hace falta volver a votar hace falta que los responsables se avengan a lo votado no hay mayoría social para la amnistía efectivamente con lo que se presentaron este verano no hay mayoría social no la han pedido los votantes claro o sea no está solicitado y esto lo hemos visto el otro día sacamos un corte de un actor y mucha gente de izquierda es que dice si es amnistía o gobierno PP Vox porque es que sería la otra alternativa dicen prefiero la amnistía vale pero cuando hubo elecciones no era escenario claro no era escenario aquí la cuestión es que Pedro Sánchez cambia el escenario y te dice voy a dar una amnistía que es impunidad pues desde el otro lado no hay la más mínima autocrítica esto hay que decirlo siempre desde el lado del independentismo no se ha hecho la más mínima autocrítica y se les ha dado un indulto y ahora se les quiere dar una amnistía lo cual nos ubica como he dicho en impunidad y al mismo tiempo en esa especie de autocracia de Pedro Sánchez gobierno como sea por gobernar vale todo bien entonces frente a esa situación que no estaba el día de las elecciones hay que decir ah que tú vas a jugar esa carta o sea que tú vas a dar la amnistía aunque desde el otro lado se recochinén ¿cómo que se recochinén? sí porque va a negociar el del PSOE a Bruselas y le hace reunirse en una habitación en la que hay una foto del 1 de octubre de hecho mira perdón que te interrumpo Montalo pero es que el jueves que esta noticia se le dio hace unos días el parlamento votará elaborar una ley para convocar un nuevo referéndum toma ya o sea que esto se votará pero vamos a ver si ya tienen la estructura jurídica ya la tienen ensayada que son las leyes de desconexión claro o sea eso está ya está preparado entonces vamos a ver o sea que hay una cosa que es muy clara el independentista no juega con las cartas marcadas claro es que ¿cuál es el objetivo de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña? lo han dicho muy claro es la independencia de Cataluña lo explicó Artur Mas hace un montón de años diciendo tenemos una hoja de ruta entonces ¿quién se llama engaño? ¿quién se sorprende de que Alex Salmon quiera la independencia de Escocia? ¿quién se sorprende de que Jerry Adams y Martin McGuinness quieran la unificación de la República de Irlanda con el Ulster? entonces ¿por cómo nos estamos sorprendiendo? no pero a ver no pero te digo no pero déjame que termine con con este con este pequeño error ¿no? es decir al final o sea tú date cuenta que aquí lo que importa es la aritmética parlamentaria entonces las reglas de juego aquí todas las consideraciones estaban en el programa mira nadie se acuerda nadie mira los programas nadie lee los programas tú no tienes ni idea ni lo que ponía en el programa ni del PP ni de la UCD en el año 79 ni absolutamente nada y lo que puso Felipe González de la OTAN que fuera y luego pues mira tuvo que ser OTAN de entrada no y en fin y luego pues ya veremos esto es como todo entonces podemos tenemos dos planes dos planos el plano de la realidad y el plano de Alicia en el País de las Maravillas o de los mundos de Yuppie entonces el plano de la realidad es que hay una aritmética parlamentaria que significa que para que a ti te ¿cómo se dice? invistan invistan para ser investido a veces presidente del gobierno a veces tú necesitas tener más votos que tu oponente es así de sencillo entonces es decir esto es una negociación y te digo una cosa revisamos el pacto del Majestic porque a lo mejor aquellos polvos trajeron estos sin duda pero a ver una cosa que el Majestic efectivamente esos polvos traen estos para los más jovencitos el Majestic es cuando pactó Aznar con Puyol y pactó también con Arzallos y el PNU exacto pero lo digo para los más jóvenes la construcción de un estado propio les dio herramientas para construir estado propio pero donde voy es que si bien es verdad que no hay que ser el programa la lógica del sistema es decir si tú fuiste a las elecciones diciendo porque te lo preguntaron los periodistas lo dijiste no puede haber amnistía porque es ilegal porque es ilegal y no la puede haber pero entonces vete por la ilegalidad es decir lo otro es música pero donde voy es que en la medida en que tú en las elecciones te pregunta el periodista y dices no puede haber amnistía pero si es que da igual y a la vuelta dices ahora la hay es normal que hay una reacción de indignidad que digas ojo esto es una tomadura pero no es lógica lo que tú dices hay una palabra mucho más y no es porque Hermen Ging lo sea abogado pero la voy a vamos a derivar en algo más jurídico es legitimidad yo ya sé que cuando firmo el seguro la compañía de seguros me va a querer meter la mano en mi bolsillo todas las veces que pueda pero yo no firmo un contrato que ponga te voy a robar todas las veces que pueda yo tengo una serie de cláusulas en función de las cuales yo pago bueno pues las cláusulas que nadie se lee como en el seguro de estas elecciones no incluían la amnistía por lo cual el señor Sánchez no tiene ninguna legitimidad para llevarla a cabo luego que convoque elecciones y diga voy a las elecciones con la amnistía no y que su programa sea esta página que diga lo que me salga de las narices para ser presidente y si le vuelven a votar 7 millones de españoles pues oye pues fenomenal eso es lo que ha sido vamos a ver no hay estafa cuando el engaño se debe a la estúpida credulidad del sujeto pasivo entonces vamos a ver es como dices oye un pacto entre caballeros presupone que tiene que haber dos caballeros si no lo hay no es un pacto entre caballeros entonces no no trates de poner las categorías por las que tú te riges en tu conducta ordinaria en gente que es amoral que tiene o una moral de situación o que le importa un rábano pero que además quiere decir que no forma parte en exclusiva porque aquí hay distintos grados es lo que decía Niceto Alcalá Zamora cuando yo digo jamás lo digo referido al momento presente pues esto es lo mismo es decir es que cuando yo digo jamás y cuando digo que no voy a pactar lo digo referido al momento presente ¿por qué? pues porque mañana puede haber otra serie de circunstancias y porque el gobierno y la política es el arte de lo posible entonces esas son las reglas del juego lamentablemente te gustarán más o menos pero es lo que hay entonces vamos a movernos en el plano de lo real y entonces en el plano de lo real tú dices ¿qué puedo hacer para evitar esta situación? yo creo que lamentablemente muy poco salvo la vía europea es decir las protestas tienen por naturaleza humana es decir todo termina en un primero en un crescendo mucha y al final va decayendo y eso mira lo tienes perfectamente con los tíos que se encadenan ahí con los despidos que montan un campamento llega un momento que es que la caja de resistencia del estado es ilimitada porque vive de nuestros impuestos tu caja de resistencia tú tienes que levantarte ir a trabajar no quieres que te rompan la cabeza no quieres que te metan en comisaría no quieres que te saquen en no sé qué no quieres que tus hijos tengan el riesgo de que haya un cazurro con un bate de béisbol que le abra la cabeza entonces como la gente normal no quiere que le ocurra eso y tiene que trabajar pues eso termina decayendo y el tiempo juega a favor de este señor y el tiempo va a jugar a favor de este señor y resulta que hoy nadie se acuerda nosotros seguramente sí porque somos personas leídas instruidas todo lo que quieras poner eso es mucho decir pero sí esa es una presunción yuris tanto no yuris esto se desvirtúa con la prueba en contrario con una facilidad pasmosa entonces la gente es decir lo que dentro tú pregunta ahora quién se acuerda de lo del sí es sí o quién se acuerda nadie porque es que quien habla de la guerra de Ucrania nadie y dentro de tres meses nadie hablará de Gaza y Palestina y Cisjordania y el West Bank y lo que quieras y nadie hablará dentro de seis meses de la amnistía claro pero es que eso nos llevaría a otro debate y sigues al debate de la disfuncionalidad también del sistema que tenemos los libros que tiene Jano García el rebaño y contra la mayoría te apunta en esa dirección ¿verdad? ahora mismo nos estamos calentando la cabeza con la amnistía te la calientas con Gaza o con Ucrania en seis meses todo se olvida todo pasa entonces el tiempo juega a favor de quien hace la trampa de quien mejor que hace la trampa quien no tiene escrúpulos quien no tiene ningún escrúpulo y asume el juego político desde la falta total de escrúpulos es el que pone el tiempo de su lado pero nosotros humildemente tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano primero para tratar de hacer ver a la gente hasta aquel punto la situación aunque responda a esa lógica aritmética es una cosa distáxica como dice Gustavo Bueno es decir va a desmontar los andamiajes de la soberanía nacional de la democracia del bien común y a partir de ahí tomar las estrategias que haya que tomar para si no a corto plazo a medio o largo plazo que esto no vuelva a ocurrir es decir cuando aquí se ha hablado de que España lo que necesita es una izquierda antiseparatista lo hemos dicho muchas veces ¿verdad? no existe ahora mismo ¿dónde está esa izquierda antiseparatista? aparentemente no se da bien pues para trabajar Bueno en los votantes el PSC no lo sé sí, sí, no perdona es que no es moco de pavo es que el partido más votado en las últimas elecciones fue el PSC y el votante del PSC vota al PSC porque no quiere votar ni a Junts ni a Esquerra Republicana de Cataluña y es un votante que no es separatista el segundo partido fue creo en común Podem y el tercero fue el Partido Popular correcto en número de votos el cuarto Esquerra y el quinto Junts per Cataluña es sintomático también no, pero quiero decir que es sintomático es muy revelador de cuál es el sentir y lo tienes es decir hasta que has calentado otra vez el debate porque esto favorece es decir al final a quien favorece y vamos a ver si a Puigdemont no le interesa más repetición que no a exacto y es que muchas veces yo creo que hacemos el ejercicio de pensar con la mentalidad de Madrid estamos aquí de Madrid perdona y del núcleo de Madrid que no incluye las ciudades dormitorio de Madrid bueno también es verdad sí efectivamente justo de ese y pensamos que Puigdemont que está como una cabra que primero es un detalle que claro pensamos que este tío está como una cabra que es Napoleón que va a regresar aquí pero que se lo pones pero que es una cosa que eso es real o sea que también hay que jugar con eso es que este tipo no está negociando no es Oriol Junqueras si tú estás en Waterloo el trato o sea es decir van a rendirte pleitesía vamos a ver es que están yendo a visitar al presidente y le tratan y lo llaman como presidente y tiene oye tiene un estado y vive en la Casa Blanca y oye y ni tan mal y además no se tiene que mezclar con la gestión diaria es decir él está en un en un estado absolutamente de gracia superlativa y además diciendo o sea me estoy divirtiendo como el que juega al estratego o como el que juega al ajedrez manejando sí lo que te entonces yo no ¿por qué vamos a descartar que esta situación dices oye vamos a ver no es decir si al final yo lo descarto porque no se habrán visto en otra me refiero la amnistía la posibilidad de que él pueda volver a España tener un gobierno que le permita eso es ahora o nunca quiere volver a España a ver si que este quiere volver a Cataluña y se cree que estarán ahí 5 millones de catalanes que sí como a la de ellas en su momento ya son caquitas es que él se cree eso es que él se lo cree a ver yo creo que yo creo que vamos perdona un momento yo creo que la estrategia no es tanto porque vuelva sino por torcerle el brazo al estado central es decir la aprobación de la amnistía lo que tiene es un torcimiento del estado de derecho y es decir y es una humillación no es que digas reconciliación no 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 es que te voy a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer porque Pedro Sánchez no quiere aprobar una ley de amnistía no quiere lo que quiere es gobernar entonces se tiene que tomar una pastilla que huele muy mal que sabe muy mal que se llama amnistía pero Pedro Sánchez no quiere la amnistía ¿cómo va a querer la amnistía? con el precedente que crea y lo que sienta y lo que está levantando pero es dices es que mira si no pasas por aquí no verás y el otro se ha dado cuenta de su debilidad negociadora porque están dispuestos a darlo todo entonces ya mete a Gonzalo Boye a los tíos del tsunami al del 3% al tío al constructor sí a la familia y la meterá al del banca catalana al de los árbitos ya verás cómo meterá a la porta y a los árbitos al final pero es que eso demuestra que hay un componente personal o sea yo admirándoos muchísimo y tal tengo que estar en radical desacuerdo con varias cosas de lo que habéis dicho evidentemente hay un componente de humillación y yo creo no soy la bruja Lola pero creo que vamos a ver cosas aún más humillantes vamos a ver cosas relacionadas con las competiciones internacionales de las elecciones vamos a ver transferir el edificio de Viala y Etana que fue simbólico en 2017 para que monten un no sé qué aquelarre independentista en el edificio y cosas de estas pero eso también tiene una importancia cero para los que no sois orgullosos quizás sí para mí sí que me toca un poquito pero hay un componente personal porque si no lo hubiese Puigdemont diría amnistía a todos los que están en las cárceles que han luchado por la república y yo me quedo en Waterloo y ha dicho no no espera mira en la ley lo primero yo y luego los de Alcalá Meco con lo cual claro que hay un componente personal pero es evidente claro entonces sí que se juegan algo en esto y es que no van a haber otra oportunidad de resolver sus propios problemas él Artur Mas han pedido por cierto estamos centrándonos en la vía penal pero están muy interesados en la vía contencioso administrativa y en el tribunal de cuentas que es donde están ya sabemos los caudales con lo cual claro que hay un componente personal en segundo lugar sobre las sobre las manifestaciones y que bueno tarde o temprano esto va a decaer yo creo que tiene que ser lo contrario ¿no? hace 50 años los nacionalistas no eran nadie en este país y oye a base de dar la tabarra han condicionado a un país de 46 millones de personas y entonces yo le digo al españolito medio lo llevan condicionando desde que hay elecciones democráticas bueno desde que han conseguido un ambiente cultural enturbiar la pecera para convencer a más gente no un segundo Hermenegildo entonces yo le digo al españolito medio nosotros llevamos 50 años callados claro pues ahora hay que empezar a 50 años a ser muy pesados pero muy pesados mira yo lo digo vamos no es que me vaya a seguir nadie yo veraneo en un pueblo de Guipúzcoa no hay verano que no haya algo para tocarnos las narices y yo tengo 37 años 37 años tuve una experiencia personal bueno mi padre murió oye no había un domingo en un hospital público que no hubiera una manifestación estos de la palestina yo llevo yendo hablar de palestina con estos tíos que raramente aseados y con la palestina mis 37 años Hermenegildo entonces no me creo ni acepto que gente como tú y como yo no tengamos no la paciencia sino el deber de ser igual de pesados porque nos asiste la verdad y una causa justa con lo cual por supuesto que tenemos una caja de resistencia ilimitada todo lo ilimitada que sea nuestra paciencia oye pero reconocerás que entonces me lo dices si es incómodo el derecho el derecho de manifestación tiene su reflejo en el derecho a no manifestarse no pero si yo no te estoy obligando a que vayas yo no te estoy obligando a que vayas pegar brincos y tal no no si cada uno puede hacer lo que quiera pero lo que yo te digo es que claro que hay una manera no pero déjame o sea vamos a ver es que es importante la memoria histórica no la memoria democrática sí o la es importante decir por qué estamos donde estamos porque eso muchas veces explica un montón de cosas es decir que era convergencia y unió que era convergencia democrática de Cataluña es decir que ha estado en el programa de convergencia como han sido las transferencias como se negoció el estatuto de autonomía de Cataluña porque hubo un señor que se llamaba Manuel Clavero Arevalo que Dios tenga en su seno que Dios acoja en su seno que en paz descanse como se diga que lo que hizo fue un diseño de estado de las autonomías donde había una España de dos velocidades se sacaron de la manga las famosas autonomías históricas luego se dieron cuenta coño que hacemos con Navarra con los fueros benditos a Dios aquí vamos a sacar la ley orgánica de mejoramiento del fuero de Navarra la famosa Lorafna y entonces tienes y luego coño Andalucía joder que tiene esa población que accede a la autonomía por la vía del artículo no sé qué no sé cuántos que si te das cuenta son las únicas comunidades autónomas que celebran sus elecciones en fecha distinta a la que votamos el común de los mortales entonces todo eso eso ya tiene un pecado original es decir tú creas un diseño un título octavo de la constitución y un artículo 143 y un artículo 148 muy imperfectos que permite el trasvase de competencias competencias las han transferido todos los gobiernos pero te puedo preguntar una cosa te puedo interrumpir un segundo sí claro ¿por qué hizo eso la España de la transición? ¿por qué diseñó esa España a dos velocidades con unos sobre otros? por una presión en la calle no no sí sí por manifestaciones multitudinarias en las calles de Sevilla de Barcelona de Gerona de Tarragona pues españoles a espabilar porque a mí no me vale vamos a acabar rápido es cierto que la violencia es la partera de la historia y la violencia en el País Vasco como dice y es verdad sí sí claro pero es que eso lo han sufrido todos es decir al final la violencia lamentablemente y estos son hechos no es que esté haciendo apología de la violencia lo decía Marx y en eso tenía razón que la violencia es la partera de la historia todos los procesos revolucionarios ¿en qué se han asentado? salvo alguna revolución la revolución de terciopelo de Baslav Havel en Checoslovaquia o la de los claveles en Portugal sí con la de los claveles con los tanques y los tanques en Angola y Angola muriendo de sur con los tanques o sea que lo de la revolución de los claveles al final todo la revolución cubana la revolución china la revolución rusa cualquier revolución que te dé la gana se ha asentado siempre en la violencia y yo no quiero tener un proceso revolucionario en España es una cuestión de apetencia personal estoy muy cómodo en España se vive estupendamente en España hay unas instituciones que todavía funcionan hay que proteger esas instituciones y vamos a utilizar los cauces del Estado de Derecho a mí salir a la calle a pegar gritos pues mira oye el que quiera hacerlo que lo haga como el que va a desgañitarse animando a un equipo de fútbol en el campo yo no lo hago a eso vamos yo quería decir que efectivamente cuando has hablado de 50 años eso os hablo aquí la última vez que estuve cuando dijimos oye es que España lleva 50 años en ausencia de un principio de identidad nacional de reivindicación de un principio de cohesión nacional es decir hemos tratado de hacer la nación española de la constitución de 78 sin hacer una afirmación identitaria de cohesión nacional de esa España de 78 entonces nos llevan 50 años de ventaja bien pues hay que darle la vuelta a la tortilla es decir hay que decir esto funciona las ideas tienen consecuencias es decir han inoculado esta falsedad del nacional separatismo en Cataluña en Mascongadas bien pues hay que desinocularlo y crear ese principio de cohesión nacional y esto es a largo plazo es decir tienes que pensar con una estrategia de largo plazo de 50 años eso por un lado por otra parte vamos a ver tú dices yo no quiero un proceso revolucionario nadie lo quiere nadie quiere violencia ni nada lo que quiero decir es que España está en una encrucijada ahora mismo porque cuando Sánchez tú has dicho muy bien Sánchez quiere gobernar no quiere la amnistía pero cuando conceda la amnistía desde el otro lado los que la reciben dicen esto no es volver al marco estatutario esto no es volver a la autonomía vete tú a saber si la cumple la promesa claro eso también pero donde voy es que quien está al otro lado lo que yo llamo la anti España tiene una hoja de ruta por el cual esto que tú ahora me das no es hacer las paces aquí paz y después gloria y volvemos al estado autonómico es el siguiente paso de un nuevo proceso de destrucción de la soberanía nacional de lo que quieras bien entonces frente a eso también habrá que posicionarse es decir habrá que tener claro que tú no estás tomando una decisión bueno si es el propio Pablo Iglesias que le escuchas en su programa y dice oye que lo sepa el PSOE dice esta amnistía es el primer paso de una república confederal de los pueblos diversos esto es evidente no es hacer la amnistía para volver a donde estábamos esa encrucijada hay que elegir hay que decir esta amnistía hacia donde va es decir para hacer una especie de segunda transición a partir de una constitución redactada de esa manera también por las circunstancias en las que se genera o sea la constitución tiene una serie de disfuncionalidades la unidad indivisible de la nación integrada por regiones y nacionalidades entonces con la excusa de la nacionalidad ya te están haciendo el discurso separatista entonces en realidad ellos lo que quieren es llevar la constitución hasta el límite del proceso de constituyente que genere la república confederal de los pueblos de Iberia pues yo digo que hay que ir a la dirección contraria hay que hacerlo justo al contrario así tienes que volver si no encantadísimo espero que hayas estado a gusto en tu debut que bueno debut aquí porque tú estuviste como hablaba de Pablo Iglesias Gonzalo estuviste en Forrapache y en ¿cómo se llamaba el otro que hacía? La Tuerca la Tuerca eso y lo pasaba muy bien estoy deseando que me vuelvan a invitar bueno ahora ¿cómo se llama lo que hace ahora? no le vamos a dar publicidad Jano bueno ¿cómo que no? Canal Red Canal Red ¿el programa cómo se llama? ¿el nombre del programa? no, el programa no, el canal Red seguro o sea las píldoras que él va dejando él ejerce como de no sé de Ayatola de Ulema de la izquierda del ultraprogresismo es decir yo ya no mando pero soy el guardián de la tradición yo digo lo que hay que hacer entonces el tío cada vez que habla dice la amnistía es el primer paso para un segundo proceso hay que romper con la constitución él lo tiene muy claro si tú dices ¿hacia dónde apuntan ellos? pues te lo voy a decir entra en el Twitter de Pablo Iglesias y lo va a saber no, no, si el enemigo lo tiene claro no, no, no silencio que no, que nos vamos que es que nos vamos que no nos da tiempo el menegílo de hecho el último programa se titula Calle Borroca para ririéndose de los calletanos que eso es otra cosa que tampoco entiende la verdad si es por eso es que son así inteligentes Gonzalo mil gracias thank you very much Hermenegildo aquí eres bienvenido cuando quieras o sea que te volveremos a invitar seguro y así seguimos desarrollando Javier Martínez Fresneda buenas noches y nos veremos en las calles Javier Martínez sí no, no pero es verdad estoy con él y Javi hasta la semana que viene hasta la semana que viene claro, mañana es festivo sí, es que muchas fiestas en este país Hermenegildo no se nos malo ya pero a mí me gustaría mañana hacer programa pero claro los queridos técnicos tienen que descansar pero no digáis que es festivo como el solsticio y tal es Nuestra Señora de la Almudena a ver si es festivo o no es festivo es festivo porque es Nuestra Señora de la Almudena no por los días pero que la catedral es feísima pero es festivo joder y el domingo es domingo porque salía el señor coño claro ya vamos a debatir también eso coño nuestros técnicos tienen que descansar sea porque sea el motivo entonces por eso no hacemos programa así que nada les emplazo al próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Big One Media en Libertad muchísimas gracias por estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!